Tenemos de inmediato una alerta informativa, una coaster se ha despistado en Independencia, siete personas han resultado heridas. Nuestro compañero Mario Narváez tiene la información, te escuchamos Mario, buenos días. Cintia, buenos días, desde la zona de Payet en Independencia, te informo que una coaster de la ruta S3 Payet, cercado de Lima, ha terminado despistándose y terminando empotrada en un poste de electricidad que está en medio de la verma central. Cintia, mencionarte que según las primeras informaciones policiales, el conductor de este vehículo tipo coaster de transporte público que transportaba a varios pasajeros perdió el control del volante debido a un desperfecto mecánico y esto ocasionó que se choque contra varios árboles y finalmente termine empotrándose en un poste de electricidad. Cintia, mencionarte que como principal consecuencia de este accidente, un mototaxista que había estacionado su unidad móvil a un costado de esta arteria de la zona de Independencia, del Distrito de Independencia, es quien termina recibiendo el impacto más fuerte por Marte de la Buster. Esta mototaxi terminó volcada y el conductor de este mototaxi tuvo que ser evacuado con suma o gravedad, con heridas muy graves dentro de su cuerpo. Él tenía diferentes golpes en la cabeza y también en sus extremidades y fue llevado desmayado hacia la clínica Jesús del Norte, ubicada muy cerca de la Tupac Amaru, de donde ocurrió el accidente. Cintia, los bomberos tuvieron que, con apoyo de la policía, rescatar al conductor que estaba dentro de esta mototaxi y además también tuvieron que auxiliar a los pasajeros de la Custer, quienes terminaron con golpes en diversas partes del cuerpo. Como saldo de este accidente, los que han llegado a la peor parte son el conductor de la mototaxi que terminó volcada y también el cobrador de la Custer, quien salió disparado por los aires debido a que estaba cerca de la puerta de la Custer y, según los testigos, esta puerta estaba abierta, por eso que el cobrador sale disparado. Según nos manifiestan los vecinos de esta zona, es que en este punto, Cintia, han ocurrido este año aproximadamente cinco accidentes que tienen que ver con el tema del exceso de velocidad y también con la falta de señalización que hay en este punto de la avenida José Gabriel Cóndor Canqui en su cruce con la calle 31. Es en este cruce, Cintia, donde usualmente se registran este tipo de accidentes porque la pista es una pendiente que viene de la parte alta de la zona de Payet y además recibe... Sí, Cintia. ¿Y cuántos pasajeros iban en la Custer? Porque entonces el herido más grave es el conductor del mototaxi contra el que la Custer termina impactando. Y en el caso de la Custer, ¿cuántos pasajeros han terminado heridos? Iban cinco pasajeros, quienes han resultado con diversos golpes, además también del chofer y del cobrador. Estamos hablando de un aproximado de siete personas heridas de las cuales dos han quedado con lesiones graves por lo que han tenido que ser llevados a la clínica Jesús del Norte y en estos momentos ya un personal de la comisaría de Payet está en la clínica averiguando las identidades de todas estas personas quienes tuvieron que ser evacuados rápidamente por los bomberos para evitar mayores complicaciones y hasta el momento se sabe que los más graves son el conductor de la mototaxi y el cobrador de la Custer y los demás pasajeros que iban en el interior de la Custer que eran cinco Cintia, han resultado con golpes leves por lo que su recuperación espera que sea inmediata y puedan continuar por su rutina diaria. Sin embargo, por versión de los policías que estaban en el punto se sabe que tanto el conductor de la mototaxi como el cobrador aún van a permanecer internados en la clínica Jesús del Norte hasta que el doctor determine qué tipo de lesiones han tenido para que puedan seguir algún tratamiento, Cintia. Bien, Mario, gracias como siempre por la completa información. Bueno, lo que dice el conductor es que una falla mecánica es lo que lo lleva a despistarse, lamentablemente termina impactando contra un mototaxi, siete personas han resultado heridas y una de ellas es de gravedad, de acuerdo a lo que nos cuenta nuestro compañero Mario Narváez, el conductor del vehículo menor. Le agradecemos por la información y esto acaba de ocurrir entonces en Independencia. Vamos a hablar ahora.